Así es compañeros, muy buenas noches, información en vivo desde San Martín de Porres, una batalla campal, es lo que se vivió hasta hace minutos aquí frente al mercado Unicachi, en el cruce de la avenida Prócedes y Alfredo Mendiola, en este distrito, el lugar donde recordemos, hace una semana desalojaron a los comerciantes, hoy han querido volver a tomar esta vía pública, utilizando palos, rocas de gran tamaño, por lo menos de unos 20 centímetros de diámetro, los cuales lanzaban hacia la policía, incluso compañeros también utilizaron y lanzaron una bomba casera, una bomba Molotov, hacia las fuerzas policiales, esto empezó aproximadamente a las 6 de la tarde y durante al menos 50 minutos, todo este enfrentamiento se realizó, tanto en la puerta de Unicachi, como también un grifo que se encuentra aquí al costado, y también el conocido centro comercial, un mall, el Real Plaza, que se encuentra aquí, donde incluso tuvieron que cerrar sus puertas para poder resguardar a los clientes, y es que recordemos que esta es una zona muy comercial, aquí hay un paradero principal de la Panamericana Norte, y había gran cantidad de personas que a esa hora se encontraban transitando por este lugar, todos tuvieron que correr, incluso hubo un episodio muy dramático, puesto que para poder huir de la lluvia de piedras que habían en ese momento lanzado por presuntos comerciantes informales, tuvieron que incluso ingresar en cierto momento hacia la Panamericana Norte, hacia la misma pista para poder, según ellos, tratar de salvarse de esta lluvia de piedras, un momento sumamente peligroso que se cortó un poco el tránsito vehicular, la policía tuvo que hacer uso de gases lacrimógenos también para repeler a estas personas, que tuvieron que avanzar por lo menos unas tres cuadras en dirección hacia el sur, para poder mantener el orden en esta zona. Decimos presuntos comerciantes informales, porque estaban con este grupo que se mantuvo desde tempranas horas de este lunes, que tenían la intención de ingresar a esta parte para poder tomarla nuevamente y colocar sus puestos para poder realizar sus ventas. Este grupo se mantuvo durante todo el día y fue exactamente a las seis de la tarde cuando aparecieron sujetos encapuchados, con el rostro tapado también, con mascarillas, cortando palos, incluso algunos palos que retiraron de la zona, el área verde nueva que están instalando, aquí ya sembraron algunos árboles que tienen al menos unos metro y medio de altura y que para evitar que se doblen, no, están con palos amarrados, tomaron esos palos y con ellos empezaron a atacar a la policía nacional. Este grupo se mantuvo en enfrentamiento, otro grupo de comerciantes intentó resguardarse aquí dentro del grifo cuando empezaron a lanzar también las bombas lacrimógenas debido a la gran cantidad de piedras que lanzaban hacia la policía nacional. Fue un momento completamente dramático para las personas que se encontraban aquí y en ese momento nosotros, como exitosas, realizábamos la cobertura de este hecho cuando inició todo este enfrentamiento. En estos momentos la situación, compañeros, ha regresado a la calma de cierta manera, pero ha llegado más resguardo policial y se mantienen cercando toda esta zona aún, digamos, con mayor extensión. En ese momento que inició este enfrentamiento hay que detallar que los comerciantes superaban el número a la policía nacional que al menos eran unas 25 efectivos dotados de cascos, de escudos quienes respondieron a este ataque. En estos momentos precisamente está llegando mayor contingente policial. No se ha tenido información aún, si es que hay algún herido, no llegó ningún personal de emergencia a atender tanto a los comerciantes como a los policías y acaba de llegar un contingente más, aproximadamente unos 30 policías y también motorizados, también que están ya sumándose a este operativo que se va a mantener en este lugar. Hay que informar también que esta parte de la vía auxiliar de la Panamericana Norte se encuentra parcialmente clausurada. Este grifo que está aquí ha permitido que los vehículos puedan ingresar para poder, digamos, sobrepasar a los comerciantes que aún se encuentran en este lugar y a la Policía Nacional y volver a ingresar a la Panamericana Norte, repetimos, a la altura de la avenida Próceres con Alfredo Mendiola. Es la información en estos momentos de la noche. Aún se mantiene la calma en este lugar, pero la policía, repetimos, se encuentra aquí esperando, pues los comerciantes insisten en querer adueñarse de este espacio público del cual fueron desalojados el pasado 30 de octubre, compañeros. Es la información para exitosos en Lima, en 295.5, La Bosca Integral Perú.